Bueno, hoy les voy a mostrar cómo usar esta página que se llama WordArt para crear nubes de palabras. No hace falta registrarse para poder usarlo y descargar mi imagen, así que lo que vamos a hacer es crear ahora. Ya por default, sí, nos aparecen un par de palabras que ya se agregaron. Lo que podemos hacer es hacerle clic e irlas eliminando, sí, tocando donde dice Remove, podemos borrarlas. Lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, yo voy a tomar en cuenta colores. Entonces voy a escribir varios colores que me estuvieron diciendo mis alumnos. Por ejemplo, rojo, pongo Enter y puedo escribir otra palabra. Azul, amarillo, sí. Lo que vamos a hacer ahora es poner Visualizar, que está acá arriba, y automáticamente lo va a convertir en un número de palabras. Con un montón. Bueno, ahora, supongamos que de azul me lo dijeron 5 alumnos. Entonces vamos a poner el número 5 ahí y visualizar de nuevo. ¿Qué va a pasar? Que azul va a quedar más grande y con más cantidad de palabritas. Y vamos a poner ahora amarillo, me lo dijeron 10 alumnos, sí, como favorito. Visualizar. Va a quedar amarillo más grande, azul como segundo, y rojo más chiquito porque fue el que menos eligieron. Yo me olvido un color, puedo simplemente hacer clic ahí y agregar otro color. Vamos a poner verde. ¿Sí? Y este me lo dijeron 20, chicos. Vamos a exagerar un poquito. Visualizar. Automáticamente el verde va a quedar mucho más grande, ¿sí? Después el amarillo. Como pueden ver, azul. Y el rojo más chiquitito porque es el que menos eligieron. Ahora, yo tengo formas, sí, este tiene formita de nube, pero tengo otras formas acá donde dice Shapes para agregarla. Por ejemplo, vamos a elegir un corazón, visualizar, esperamos a que cargue, y automáticamente lo tenemos en forma de corazón. También tenemos distintos tipos de fuentes. Si vamos a Fonts, vamos a ver que tenemos distintos estilos. Voy a elegir esta, ¿sí? Por elegir visualizar. Siempre para ver lo que hicimos, los clics, tenemos que poner en visualizar. Y ahí podemos ver el corazón así. Vamos de nuevo acá a palabras, words. Ahí está. Y podemos ver todo lo que hicimos. Ahora, yo quiero guardar esto para poder compartirlo. En el caso de mis alumnos, lo estamos compartiendo en un mural, pero cada uno lo puede compartir después donde quiera. Para guardarlo, vamos a ir a donde dice Download. Y JPG vamos a poner en este caso para que no pese tanto la imagen. Ahí ya se guardó en esta parte de acá. Ahora, si yo tengo el mural abierto, como es en este caso, este es un mural que yo uso de prueba, lo único que tengo que hacer es hacerle un clic, mantenerlo, y arrastrar hasta que el mural se ponga amarillo, ¿sí? Abajo de la columna que yo quiera o suelto. Suelto, ahí, y se va a cargar de acá de costadito, van a ver que se carga. Y luego va a aparecer en la columna. Recuerden que si quieren poner un comentario o algo, hacen clic acá, y pueden agregar un título, ponen... Eso es un ejemplo, mis colores. Es un ejemplo, ¿sí? Si yo le hago clic, lo vamos a poder ver en pantalla grande, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren subirlo de alguna otra manera, lo que pueden hacer es... Clic en el más, desaparece esto, tienen la flechita para cargar, ¿sí? Dice escoger archivos, van a hacer clic ahí. No se rían de mis caras. A mí se me descargan todos en la sección de descargas de la computadora. Ahora, elijo, les voy a mostrar uno que hice en otro momento, pongo abrir. Y ahí se va a cargar la otra imagen. ¿Sí? Este también es uno quizá con colores, pero con formita de gota. Ahí está. Y así pueden ver el otro terminado. Bueno, espero que les haya gustado. Es una página bastante fácil de usar. Muy práctica para hacer imágenes de este estilo. Bueno, nos vemos en próximos tutoriales. Gracias. Bueno, vamos a ver.